Celebramos 18 años en Ecotec. Desde nuestro inicio en Guayaquil, el 18 de diciembre de 2006, hemos crecido con una misión clara, ser líderes en conocimiento e innovación, fusionando desarrollo sustentable y avance tecnológico. Comenzamos con marketing, turismo, sistemas y ciencias económicas. Desde entonces, hemos inaugurado el Campus San Borondón en 2014, el moderno Campus La Costa en 2019 y ampliado nuestras ofertas con nuevas facultades y Ecotec Online. Continuamos avanzando, ahora contamos con aulas modernas, paneles solares, electrolineras y una innovadora planta de tratamiento de aguas residuales. Todo esto refuerza nuestro compromiso con el medio ambiente. En 2023, logramos 4 estrellas Platinum en Ecua y 5 estrellas en el QS Rating System y estamos en el Top 5 de Ecuador en Green Metric. Además, somos la primera universidad carbono neutro del país. Hoy inauguramos el Campus Guayaquil. Gracias a todos por ser parte de este viaje. Sigamos creciendo, innovando y celebrando juntos.